Para todos los corazones enamorados Se llama Corazón Corazón Májaro La nueva gente bonita Del Estado de los grupos Que presenta el amor Que presenta la felicidad ¡Salud! Corazón Soran Corazón ¿Qué t-a-a-lo Widnar o Vallejo? ¿Van a Áfó Kyle? Corazón 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 No digas bien y creas bien conmigo No voy yo a lo que le llamo a mi Corazón y maravilloso Y por esta canción Y lo deseas Por siempre serás Mi corazón y maravilloso ¡Hey! ¡Hey! ¡Name, Kiko! ¡Para, para! Y es en grito que es en su lugar ¡Y me llaman y me llaman Están y listando un día más Y me llaman Y me llaman Y me llaman Mi corazón y no la niña en la canción de la voz La vida siempre así, tú perdón, la vida niña de ti La vida siempre así, tú perdón, la vida niña de ti Mi corazón y no la niña en la canción de la voz Quiero tener mucho gusto volcándose a ver Que Dios les bendiga, quédense mucho, hábense mucho Y luchen por ese sueño que cruza por sus mentes Y que sus corazones sean peligrosos Gracias, Rápido México ¿Quién es otra forma? ¿A qué sigue? Se llama Se fue, se fue, se fue Dice Y ya ves Me puse una marca de mi salvador Que por lo menos no fue al corazón Venía a tu luz, en un tiempo de sol Y no lo veo Yo me puse a su mujer 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 Y no lo veo Yo me puse a su mujer Yo me puse a su mujer Yo me puse a su mujer Y poderles interpretar las mejores canciones Quédense mucho Quédense mucho Abrazanse Ámense Y permítanle el paso al amor Y a la felicidad a sus hogares Gracias Gracias Y a la felicidad a sus hogares 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!